¡Suscríbete al canal! Las canciones más importantes o más sonantes de los musicales, como lo es Wicked, como lo es El Rey León, Mentiras, Soñadoras, Jesucristo Superestrella, Chicago. Bueno, estos chicos tan talentosos que año con año montan una obra espectacular y que este año solamente han preparado un pequeño concierto performance con varias canciones de varios musicales. Algunos han de estar preparando, pero vamos a escuchar un poco y a ver lo que es este concierto entre musicales y amigos de Candilejas Musicales, la Universidad Cristóbal Colón. El día que al mundo llegamos, nos deja caer todo el sol. El día que al mundo llegamos, nos deja caer todo el sol. Él es uno más Chicos, y estoy aquí con los muchachos de Candirejas Musicales ¡Qué bárbaros! ¡Qué noche! Perla, me encantó Me encantó algo que nos quieran compartir Para las cámaras de De Nuevo No, pues, muchas gracias por estarnos apoyando Gracias, gracias Gonzalo, Gonzalo, el director Por favor, Gonzalo ¿Cuánto tiempo les voy a preparar este concierto? Fíjate que estaba yo Viendo la otra día de las noticias Y dicen que se cumplieron seis meses Cuando fue en los terremotos pasados En México, en septiembre Entonces, justamente el fin de semana Que pasó eso, o el fin de semana siguiente Eso fue cuando estábamos haciendo nuestra primera junta Para montar el concierto, entonces, ¿eso duró? Seis meses, ¿cuál fue la canción Que más trabajo les costó montar? El Rey León, supongo, El Siglo Sin Fin ¿Dónde está Helen? ¡Un aplauso! ¡Helen! ¿Dónde está? Helen, ¿cuánto tiempo preparando esta canción? Ay, ¿cuánto tiempo? Estaba ensayando y llevamos, ¿qué? Cinco, cuatro meses ¿Pero esta canción en específico, tú? No, seis meses ¿Un reto o muy fácil para ti? No, sí está difícil Está complicado Un poquito Un poquito Un poquito ¿Y algo que le quieres decir a tu director? Muy cansado este concierto Muy cansado, terminado No sé cuántas calorías yo quemé en este concierto Pero muy cansado Bueno, todavía tiene en función el sábado a las siete de la noche Bueno, pues si ustedes quieren disfrutar de un súper concierto Musicales, la verdad Me encantó Sé que no debo dar mi opinión Pero esta vez me vale Me encantó Así es que vengan el sábado a las siete de la noche en el auditorio De la universidad que estaba el Colón ¿Con quiénes? Candilejas ¡Candilejas! Gracias Y continuamos con más de 9 a 11 ¡Candilejas! 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 ¡Candilejas!